wey este concurso es tan ajá ya pasó Venezuela creo pasó una de mis favoritas Uganda Puerto Rico pasó Finlandia que también en la línea qué es eso belarus oh de mis favoritas también belarus columbia ahí vamos columbia filipines yes patch beautiful girl you can do it Mexico Andrea Toscano Sri Lanka yo estuve a puntico de meterla en el top de hecho la tenía en el top pero la saqué como siempre sacó la chica y termina entrando se ve bella Sri Lanka Indonesia Jolene Marie one of my first Jolene Marie una de mis favoritas si venezuela entro ahí va no nos pegamos no entró Costa Rica pasaron la mayoría de mis favoritas se me quedaron veras latinos favoritas fuera Costa Rica Panamá Argentina esto está pasando muy rápido ya va ya están pasando el top 8 está méxico colombia filipines y Uganda jajaja so happy yes you can do it Uganda Evelyn ay ya va venezuela please yes indonesia venezuela pasó ay no sé ya vamos perdido ay dios mio solo quedan dos puestos oh my god what is that? what the fuck? ay dios venezuela pasó a colombia creo ay dios venezuela 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 ay dios venezuela 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 aws Anderson a prostituta venezuela swap ay dios venezuela 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 a la final competición no estoy comiendo doritos, seguro me ven la boca sucia Venezuela nos clasificó al top 8 pero igual para venir con un back to back encima la presión yo creo que está bien la veíamos arriba sin duda por lo menos ahí va mi favorita grande Ugandes, pero no entiendo están llamando a esta gente y yo comiendo como siempre de la angustia llegó el momento de coronación pero hablan demasiado bueno Venezuela ganó el best evening gown la mejor en Trajegara y Guadalupe mis autogénica coronen ya porque me quiero ir a dormir todas son coronables del top 8 pero tenemos que estar claros que las que más tienen posibilidades son México Colombia, Uganda Filipinas e Indonesia y Reino Unido podría ser un batacazo pero por ahí está la corona la cuarta finalista es Dios mío Reino Unido Tercer finalista Colombia bien Colombia, bien repitiendo top 5 creo que puede ganar México este a los japoneses les encantan las que vienen del universo la mexicana, segundo finalista bueno felicidades Uganda mi gran favorita beautiful primera finalista es México creo que la corona está en Filipinas Filipinas o Indonesia Filipinas o Indonesia Filipinas o Indonesia chamo vamos a ver Filipinas Filipinas o Indonesia Filipinas o Indonesia ¿Tú? 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 ¡Tú? ¿Tú? Filipinas o Indonesia ¿Tú? 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 ¡Tailand! ¡Oh my God! ¡Congratulations! ¡Tailandia! ¡Es la Miss International! ¡Wow! Estoy impresionado estoy en shock como que las chicas no se lo pueden creer porque es decir es decir Tailandia la veía la tenía en mi top pero como que subiendo abajo no tan arriba y mira ganó estoy impresionadísimo de verdad felicidades Tailandia you deserve it kisses to you girl you deserve it oh my God yes se lo merece y bueno congratulations Thailand wow 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 super cool ay muchachos se lo merecen se lo merecen se lo merece se lo merece Tailandia me gustó la ganadora? tengo que admitir que sí fue una sorpresa para mí se lo merece she deserved it bueno chicos puedo dormir ahora porque es muy tarde aquí en Venezuela puedo dormir ya porque es muy tarde en Venezuela los quiero mucho me disfruté esta esta velada porque quizás venezolano entró al top 8 o whatever pero Uganda llegó el puesto de segundo finalista estoy feliz por eso estoy feliz por eso y felicidades Tailandia congratulations Thailand nos vemos el año que viene see you next year he says beautiful girl bye I am happy sawaliha kabunkra no 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 no